Mira, nosotros en realidad nos convocó Ricardo porque teníamos una mirada diferente de lo que era la atracción a sangre. Pero cuando llegamos acá y vimos semejante predio, dijimos que bueno esto y empezamos a hablar con estas mujeres que ya estaban trabajando y aportar nuestros humildes conocimientos. La idea que estábamos trabajando es hacer una parte productiva para las familias, pero tratar de hacer algún cultivo como puede ser frutillo o frambuesa para darle un valor agregado y de ahí que las mujeres obtengan un ingreso para sus familias. Esa un poco sería la mirada. El predio es amplio y a su vez en el contexto de reciclado poder utilizar todo lo que es materia orgánica. Decías recién que el contacto con Ricardo Yanni fue a través de la mirada que hay sobre la atracción a sangre. ¿Cuál es la postura que tenés respecto de esto? Mira, la postura es desde ya que estamos todos de acuerdo que se debería terminar la atracción a sangre y que estamos todos de acuerdo que esto no está bueno. Bueno, entonces la postura nuestra es llegar a un mientras tanto, mientras podemos reemplazar los caballos por las motos. Nosotros trabajando a campo y viendo lo que pasaba realmente, vimos que realmente era más desconocimiento que maldad, ¿entendés? Y que el caballo estando en buenas condiciones, cerrado, con un plan sanitario bueno, el caballo puede estar trabajando, teniendo sus horas de descanso y teniendo su buena alimentación. En esto nosotros realmente hubo una persona que es el doctor Mario Salvi de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ellos trabajaron en asistencia y la experiencia es muy buena. O sea que teniendo apoyo de los insumos que se necesitan y teniendo una universidad que tiene cátedras de equino, se podría llegar a un trabajo excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!